Hola mis amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a este tag, a este tag que ya lo conocéis porque lo habéis visto en mis compañeras de Pati de Vistiendo Aromas y mi compañera Karina del canal Lear Maka Diary, tengo que decirles por supuesto pedí permiso para preparar este tag porque cuando se los vi a ellas me encantó, es más creo que la creación de este tag, sus preguntas, merece la pena guardarlas en ese reservadito para luego hacerlo cada fin de año y volver a hacer este repaso de qué es lo que he hecho cada año, qué es lo que ha pasado y contaros lo un poquito, la verdad es que me resulta muy interesante, muy chulo y por supuesto vosotras si os animáis a hacerlo, escribir por ahí vuestras cositas que os estaremos leyendo, muy muy chulo y vamos a mojarnos, vamos a mojarnos mucho con las preguntas, mucho, son poquitas pero venga vamos a empezar ya que si no se nos hace muy largo, venga vamos, cuántos perfumes se integraron este año en tu colección, los he contado y muchas si queréis podéis hacer incluso recuento desde primeros de año esos unboxing de perfumes que fuimos haciendo y es que incluso hubo unboxing que no he grabado, hubo compras de perfumería que no llegué a grabar pero que he comprado, he comprado este año un total de 162 perfumes, los cuales bueno luego ya vosotras si queréis podéis hacer las cuentas de que total es eso en perfumes pero bueno si efectivamente 162 perfumes que hemos comprado este año, siguiente pregunta ¿cuántos perfumes terminaste? pues mirad hemos terminado 26 perfumes, muchas veces hemos hecho los vídeos de terminando los perfumes que lo hemos intercambiado por otros perfumes que usan las chicas que utilizo yo también y también aparte están los perfumes que ha gastado mi pareja, porque por ejemplo ya os he contado algunas veces que mi marido es de usar un perfume hasta que lo termina totalmente y cuando lo termina me dice nena sácame otro perfume y yo le doy otro que lo utiliza hasta que lo gasta, entonces hemos gastado una media de 23 perfumes a lo largo de cada mes, cada mes 23 perfumes y en ese tipo de perfumes hemos gastado todo tipo de marcas de rangos más caros más baratos de todo ya sabéis que también os vamos haciendo esas grabaciones, ¿cuál fue tu mejor descubrimiento? bueno este año, ¡jo! descubrimiento, este año hemos descubierto muchos perfumes muy muy bonitos los cuales pues hay un poquito de todo, no puedo evitar decir dos de acuerdo y uno de ellos de mis mejores descubrimientos no es de este año este es del año 2019 solo que por el tema del virus este año llegó más tarde a españa y yo tengo que decir que sí que lo había visto en tiendas a finales de 2019 pero no me había animado a comprarlo no me había animado a comprarlo entonces directamente cuando lo probé para mí fue maravilloso si ya lo sé luego hay personas que no les gusta porque esto es cuestión de gustos otras compañeras que no les ha parecido ni más ni mejor ni nada pero a mí sabéis que que me encanta y así lo digo que esto es chulísimo y a mí me encanta el perfume de bizance de rochas es la nueva versión de este perfume que no tiene nada que ver con el antiguo no olvidaros esto es maravilloso y yo lo recomiendo muchísimo de probar es algo distinto de acuerdo pero para mí es como un tono acaramelado con notas con notas florales de leotropo esa vainilla acaramelada para mí es súper elegante súper fue esto es maravilloso así que yo cada vez que lo vuelo me estremece de lo bien que huele y esto es delicioso por supuesto no lo recomiendo comprar a ciegas porque sé que ha habido seguidores incluso que lo han comprado y que no les ha gustado como todo y qué bonito es que los perfumes pues no sean para todos pero este perfume es maravilloso y otro perfume que compré a ciegas bueno lógicamente como todas muchas de nuestras compras no yo no tengo perfumería está cerca y prácticamente todo es compra online y compra a ciegas bueno pues me emperré en que quería un perfume de la casa del mercader de venecia por supuesto comprado con mi bolsillo estuve dudando mucho entre los distintos perfumes que había y para elegir uno estuve mirando minuciosamente todas las notas de los distintos perfumes que tenían en su colección y este me llamó mucho la atención porque es muy muy especial tiene vainilla un toque balsámico acacia ron vainilla ámbar bueno así y este es maravilloso se llama andalusia en soul y es un perfume que es como un ron ambarado con vainilla y tiene unas tonalidades impresionantes me ha encantado me ha gustado muchísimo la verdad que este perfume me conquista me encanta es delicioso no tengo más que palabras que se me llena la boca de decirlo es de esas sensaciones cuando haces una compra ciegas que dices no he fallado bien porque cuando llega una mala compra dices madre mía lo que he comprado me he tirado el dinero pues no bizantz y este perfume vienen a ser dos perfumes que me cautivan tanto que cada vez que los estoy utilizando porque además son precisamente dos perfumes que encajan muy bien en este otoño-invierno y vienen a entrar directos a esos perfumes para toda la vida porque de verdad es que cada vez que me los pongo digo que bien estoy que bien estoy vamos a por otra pregunta cuál fue el perfume más esperado vale como perfume más esperado creo que tenía muchas ganas de encontrar el perfume de la casa lolita en picamont petit porque desde que apareció por sus notas por las novedades de que fuera un perfume sin alcohol vegano y todo lo demás aparte de sus aromas y todo eso pues fue un aroma que yo esperaba con ansias poder encontrarlo poder probarlo y poder tenerlo ahora bien cuidado y atentos a las siguientes preguntas bien cuál fue tu peor decepción veréis en esta pregunta tenía un perfume planificado yo os iba a enseñar la muestra del perfume gucci bloom ambrosia di fiori porque no me gusta especialmente la combinación de nardos y rosa que hacen en ese perfume luego ya os prepararé el vídeo de los peores perfumes de este año pero veréis justo antes de grabar este vídeo he grabado el unboxing de este perfume y tengo la decepción en el cuerpo tengo la cosa en el cuerpo de decir he hecho la peor compra de este año es lo peor que he comprado he tirado el dinero porque con el algo de este perfume digo es que no lo voy a poder ni revender sabes por qué porque este perfume está hecho con cosas naturales no tiene alcohol no tiene fijadores no tiene absolutamente nada me lo pongo en la piel y tengo por aquí un cacharrito que me está dando aire calentito este perfume no dura ni tres minutos en la piel es tan suave que no huele a nada no huele a nada vale habrá gente que luego me diga es que es un perfume creado para niños mira la piel de los niños huele más que huele maravillosamente la piel de un bebé de un niño huele más que esto no huele a nada puesto en la piel luego ya lo tengo lo acabo de abrir vale o sea lo que encima no me gusta lo bueno tengo que testearlo del todo pero mira se me ha caído el alma a los pies se me ha caído el alma a los pies ya aún no tengo grabado el unboxing nos pondré el unboxing creo que va para el lunes y me tengo que poner a testearlo pero desde ya os digo que decepción o sea que no que no no vuelvo a comprar un perfume que me un perfume que me digan que está hecho con agua porque porque se evapora como el agua a claro madre mía en fin sigamos no esperaba nada de él y me sorprendió alguna alegría tenemos que tener a lo largo del año verdad bueno pues veréis el perfume de que es de la vida primero una amiga ya me enseñó lo que era el perfume me acuerdo que raquel me mandó una fotito del perfume que ella ya lo había comprado y yo digo bueno pues bien ya lo compraré de primeras pues no había captado mucho mi atención y digo vale vale luego es verdad que cuando te metes en por ejemplo en fragrántica en inglés la gente le está dando una caña a este perfume pero a montones primero porque lo que es su presentación aunque es muy dorada y todo eso tú lo ves así dices wow tremendo bueno pues la presentación es muy barato y o sea esto es de plástico duro esto lo hacen los chinos y te lo crees dices mira esto haces así y lo vas a romper la presentación es bonita pero barata vale bien las notas serán un poquito más así más de lo mismo bien pero luego lo pruebas y lo hueles y dices que bien huele y encima a mí me duró bastante tiempo el cuidado y es que tiene una composición de notas de cereza con toquecitos de almendra batonca vainilla y termina siendo un aroma súper agradable súper bonito me duró muy bien en la piel al menos a mí y creo que me sorprendió mucho la verdad es que cuánto esperaba de ellos ni más ni menos la verdad es que tampoco es un perfume que resulte caro podría entrar en esos perfumes baratos que huelen a caro porque realmente creo que pasando por encima de la presentación de que tú veas que que el empaquetado o esas decoraciones son de plástico de plástico duro pero tal huele muy bien el aroma es muy bueno y a mí la duración como te digo bien porque incluso me dejó un rastro en la piel que perduró más tiempo de lo que era y en ese sentido muy muy bien así que olé ese me gustó mucho y lo recomiendo venga claro que valió cada peso euro dólar etcétera muy bien barato baratos y señor pues vamos con anotar o vamos primero con el caro hay qué bonito mirar tengo varios perfumes de esta casa es verdad que algunos han sido de colaboraciones que he hecho directamente con la casa de tiziana terenci pero yo que he probado porque ellos mismos me mandaron todo un set de muestras con mogollón de sus perfumes pues he podido probar y testear así algunos de sus perfumes que unos me han gustado más y otros menos un perfume de la casa de tiziana terenci que es que me encanta es que me encanta yo creo que para mí es un trío que forman ahí borea casiopea y andrómeda este perfume es que es maravilloso es un frutal espectacular en el canal tengo la reseña que además la hice con la muestra del perfume y muchas veces os digo es que muchas veces si ya he reseñado la muestra para qué me voy a comprar el perfume porque me encanta porque es maravilloso y a veces cuando un perfume te encanta te enamora mirad qué bonito cuando te encanta te enamora y te hace palpitar un aroma merece la pena ahorrar euro a euro euro a euro hasta que te lo compras y lo disfrutas no lo había enseñado anteriormente a mis seguidoras que ya hace unas semanas que lo tengo no lo había enseñado no lo he reseñado bueno si está reseñada la muestra pero no había salido a decir a mira lo que tengo no no hace falta porque realmente lo he comprado para mí ha sido como siempre porque no son perfumes baratos pero ha sido un esfuerzo ahorrar ahorita ahorita hasta que tienes tu capricho y realmente cuando lo tienes lo disfrutas muchísimo este es mi capricho quizá hay otra persona lo huele porque es un frutal muy bonito pero quizá hay alguien lo huele dice pues no tiene nada de especial pues vale pero yo lo disfruto entonces andrómeda de tiziana terenci ha sido mi capricho que para mí vale cada céntimo que vale es caro pero es maravilloso mi mejor compra económica ahí llegamos bueno pues cuando hablamos de perfumes económicos me voy a zara y la verdad es que este año zara ha tenido muchos altibajos ha tenido perfumes que olían bien pero tenían una duración pésima tenían perfumes excéntricos raros o perfumes que no valían absolutamente nada he encontrado de todo para que nos vamos a engañar pero esta colección tiene cosas muy chulas mirad zara ha sacado este perfume que se llama rose gourmand y aunque atrás pone bueno esto es de 100 mil no de 80 mililitros es un frasco grande pone 25 con 95 pero cuando yo lo compré en la página web estaba en oferta y me salió 15 euros 15 euros 80 mililitros para un perfume que huele tremendamente bien y no vamos a engañarnos huele tremendamente bien porque este rose gourmand huele igual que el perfume de rose vanilla de mancera y con eso decimos todo estamos hablando de un perfume que vale económico que sí que la presentación es muy básica vale pero huele tremendamente bien porque se parece a un perfume que es carísimo y está fenomenal o no pues sí ya así resumimos y es muy muy bueno huele muy bien el mejor lanzamiento yo lo tomo por supuesto de este año el mejor lanzamiento 2020 y este 2020 le pasa igual que a zara ha habido muchos altibajos razonamos en que muchas marcas viendo el tema del virus que no podían sacar sus campañas publicitarias que aunque sacaran sus perfumes no iban a tener un buen rendimiento han sacado perfumes muy lineales creo que este año he tenido la mayor cantidad de impresiones de bueno pues un perfume más que no me impresiona que no me hace vibrar montones mucho más de lo mismo entonces hay poquitos que me han hecho vibrar un perfume que me ha gustado mucho ya en un principio el año pasado descubrimos el perfume del libre de la casa de ir san logan que me encantó por ser algo un perfume femenino completamente distinto que si podía causar la sensación de ser unisex y este año nos crean la versión intensa este perfume me ha encantado primero me encantan los ideales que pone en su perfume crean un perfume con una personalidad propia te gusta bien que no te gusta no lo uses no lo uses porque tiene su personalidad si no te gusta no lo uses pero pruébalo porque quizá y te gusta y te engancha tiene notas particulares especiales probablemente es un poquito menos unisex que del año pasado pero aún así tiene tiene mucha magia tiene mucho encanto y es súper especial así que este perfume me encanta es que sí que es más intenso así que es delicioso y es fantástico me gusta mucho así que este para mí es el mejor lanzamiento de este año las reseñas están en el canal no nos vamos a poner con sus notas todo porque si no sería larguísimo pero este para mí entra dentro de esa línea y no hay muchos de este año el que más trabajo te costó conseguir vuelvo a repetir mon petit de lolita elémpica vale qué gusto me da por lo menos me consuelo con nosotros porque con este voy a llorar bueno cuando salió he estado mirando páginas páginas y páginas y no me apetece no me aparece por ningún lado ni tan siquiera las páginas de alemania y esas perfumerías de distintos países que no que no aparecía hasta que por fin lo vi en la página de francia lo con por fin estaba disponible en la página de francia en el black friday lo pido tardó muchísimo en llegar porque hay que justificar que claro tendrían mogollón de envíos pendientes y todo eso tardó muchísimo en llegar y pues si era el más deseado aunque y el que más me ha costado encontrar creo que los demás incluso hay perfumes que oye pues te metías directamente en la página web de su país y lo encontrabas pero este incluso tardó más en la de su país con lo que ha tardado en llegar con lo que yo lo deseaba y vaya mierda de perfume así lo digo vaya porquería quizá y luego no sé si me tocará cortar esa parte que he dicho pero madre mía en fin qué disgusto tengo en el cuerpo vale el perfume que probaste y más indiferente te dejo lo he traído o me estoy dando cuenta de que el perfume no el perfume de boche viva lo he dejado bueno me lo dejado en el cuarto pero en este caso pongo el perfume de boche viva de valentino es verdad que a mi hija así que le gustó así que le pareció rico especial y dentro de lo que cabe es que en esta parte podría poner muchos perfumes que han salido este año porque realmente es que ha habido un pelotón de perfumes ya sea de la marca que sea que es más de lo mismo que lo huele dice vale huele bien no huele mal está bien pasable eso pero hay muchos así que pero aún así le voy a dar este premio a boche viva de valentino que le han querido dar mucha publicidad le han puesto la cara de lady gaga a mi hija le ha gustado pero yo tengo que decir la verdad no entonces directamente me quedo con ese perfume porque huele bien pero no hace vibrar y me da la impresión de que ese perfume va a ser ni más ni menos que el inicio de toda una serie de flankers qué bueno espero que sean mejores siguiente y última pregunta en que quiero probar el que quiero probar antes de que termine 2020 queda muy poquito y probablemente no pueda llegar a probarlo sé que estos perfumes pueden no lo sé que estén en algunos de los departamentos de perfumería del corte inglés en madrid pero como están las cosas tal y cómo están yo no sé si voy a poder ir a madrid capital al centro de madrid en algún momento por lo que no sé si lo voy a poder probar se trata de la línea alta de armani de los perfumes caros entonces sacaron este año dos nuevos perfumes uno se llama y cat blue y otro y cat rose que como siempre yo quiero probar descubrir creo que tienen notas particulares esa línea de perfumes también es particular no es para todo el mundo pero creo que pueden ser aromas interesantes especiales distintos y sí que me llaman la atención podré probarlos no lo sé pero ojalá y en algún momento y también ya que paso por por si llego a pasar por el corte inglés y por esa sección sí que quiero probar algunos distintos de la línea alta de alta de armani para probarlos descubrirlos y un poquito más creo que aparte de eso este año realmente sí que he tenido la oportunidad de probar prácticamente todo lo que realmente me causó interés este año entonces bueno sí que he tenido suerte excepto por alguna decepción y nada más y esta era la última pregunta espero que hoy os haya interesado os haya gustado pasar este ratito de charla conmigo porque al fin y al cabo es todo ese paso que hemos hecho por la perfumería como os digo aquí hay dos temas que vamos a ver detenidamente porque ya estoy preparando el vídeo de los mejores perfumes de este año y los peores perfumes de este año que bueno pues vamos a verlos analizarlos un poquito mejor y hablar sobre ellos de acuerdo así que bueno espero que este vídeo os haya entretenido a todos un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto